Teniendo en cuenta la importancia que es estimular y ofrecer, mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, esta iniciativa del gobierno de la ciudad es fundamental. Es fundamental porque es un sector de la población que necesita, necesita realmente estímulos. Y para nosotros es un orgullo esta convocatoria desde la municipalidad, fundamentalmente que hayan pensado en nosotros y que nos hayan dado la libertad absoluta en cuanto a la planificación de las diversas actividades que se van a desarrollar durante lo que queda de enero y durante febrero, en principio, porque la inquietud de la municipalidad tiene que ver justamente con esto, una colonia de verano. Así que esto para nosotros es un verdadero desafío y creo que es el puntapié inicial. Yo creo que esto realmente es un momento histórico porque empezar a trabajar con este sector en esta época del año es fundamental y nunca se hizo. Nunca se realmente, yo tengo recuerdos y tengo bastantes años de que se haya hecho aquí en San Carlos. Las actividades van a tener dos momentos específicos, una que tiene que ver con la actividad físico-recreativa, motriz, que se va a desarrollar en nuestro complejo de hidroterapia, que realmente contamos con toda la adaptación, las adaptaciones óptimas para este trabajo. Y después se va a realizar un taller de estimulación cognitiva, fundamentalmente para mantener y fortalecer todas las capacidades cognitivas que sin dudas con el paso de los años sufren su deterioro y que es necesario reforzar. En primera instancia agradecerle al presidente, a Griserio Cola, el dueño de casa, por supuesto a Tati, que cuando habla dice todo. Y agradecer por supuesto las palabras de reconocimiento hacia nuestra gestión, hacia nuestra municipalidad en realidad por este trabajo que, bueno, el año pasado se nos había ocurrido, pero pasan tan rápido las cosas que cuando nos dimos cuenta ya estábamos a mediados de enero. Y en este caso, decir que es una experiencia, como bien decía ella, que queremos tratar de que se vuelva costumbre. Nosotros en nuestra comunidad tenemos todas las comodidades necesarias como para llevar adelante actividades que tengan que ver con la integración. ¿Qué mayor símbolo de integración existe entre, en este caso, el CET, o la Escuela 2040, o las diferentes instituciones de nuestra comunidad, en donde se puedan integrar desde los más chicos, pasando por todas las franjas de hectáreas, hasta llegar a los que tenemos un poco más de año? Yo digo que es fundamental pensar en este trabajo comunitario. Queremos seguir con todo esto. En este caso, nuestra idea fue resuelta prácticamente en forma telefónica, sin siquiera hablar demasiado, poniéndonos de acuerdo muy rápido. Y dejamos que prácticamente ellos que tienen la experiencia en todo esto, la puedan llevar y concretar. Y eso es lo que queremos. Queremos que esto que se arranca ahora con alrededor de 30 personas, tenga continuidad, pero la continuidad va a depender de los resultados, entre comillas, en cuanto a la satisfacción mutua. No solamente la nuestra, o fundamentalmente ellos, que son los que van a trabajar, sino también en el caso de los concurrentes. Y en este caso creo que es por lo que tenemos que bregar todos. Existe mucha predisposición desde nuestro gobierno para llevar adelante este tipo de cosas. Que hayamos podido dar este puntapié inicial, fundamentalmente tiene que servir para que la comunidad entienda de que esto, si logramos los resultados que queremos, que podemos ir mejorando año a año, se vuelvan una costumbre. Que son las cosas que, como siempre digo yo y nombro tantas veces, son políticas de Estado, en diferentes aspectos. No solamente tiene que haber política de Estado en obras o en los servicios, también tiene que haber política de Estado en la continuidad de todas las actividades sociales, deportivas, culturales. Y eso es lo que realmente en comunidades como la nuestra podemos concretar porque tenemos una red de institución, un tejido institucional muy importante, muy significativo, que es lo que da como resultado la comunidad que tenemos. Por supuesto que nosotros, quienes tenemos la responsabilidad por estos cuatro años de estar al frente del gobierno municipal, tenemos la obligación, porque así nos ha trasladado la comunidad, la responsabilidad de tratar de liderar esas acciones. Pero liderar desde el punto de vista de las propuestas y tratar de acordar con todos los actores participantes de todo esto. ¿Las inscripciones siguen abiertas? Y yo diría que si alguno se quiere arrimar, pero me parece que ya es un grupo que hoy se está cerrando porque si no va a ser complicado el manejo para ello. Están en este momento justamente haciendo las divisiones que tienen que hacer porque se va a trabajar en dos grupos para hacer tareas en forma simultánea en estas dos horas, que va a comenzar a 7.30, a 8.30, y de 8.30 a 9.30, digamos, las dos horas de la colonia, como bien explicó Tati, se van a dividir en diferentes actividades, pero va a haber dos grupos. Mientras un grupo está, por ejemplo, en la pileta, otro va a estar llevando adelante actividades cognitivas y después se irán intercambiando. Esto es lo fundamental. Yo creo que si todos ponemos buena voluntad, no puede haber más que resultados positivos. Y si existen errores, obviamente, fundamentalmente en el caso de ellos, los que son quienes van a llevar adelante el trabajo y los profesionales, los que nos daremos cuenta, sobre todo ellos, de tratar de corregir, porque en esto, al ser la primera experiencia, obviamente, se pueden cometer errores. Sobre todo lo que yo digo, y creo que tenemos que lograr, es que los participantes se sientan a gusto, que llegue el momento de decir, me levanto para ir, y no que se tome como una obligación. Esto no es ninguna obligación. Y nadie tiene obligación de participar de una actividad o de la otra. Lo que nosotros queremos es que esto se convierta en una necesidad autosatisfactiva, que cada mañana, durante este tiempo, se levanten diciendo, me levanto temprano porque tengo que ir a la colonia. Y eso es lo que... Si logramos eso, seguramente vamos a poder tener continuidad. ¿Cuántos profesores van a estar a cargo de la colonia? Bueno, van a estar en el área de acuática, en el agua, la parte física, la va a coordinar el profesor Patricio Gilotti. Y el área cognitiva la va a abordar la terapista ocupacional Analia Jorge y la licenciada en Psicología Agustina Maidano. ¿La colonia se va a extender hasta el mes de febrero? ¿Ya tiene día de cierre? Sí, la finalización del mes, de alguna manera la idea es esa, precisamente poder... ¿La idea inicial? Correcto, sí. Bueno, la actividad, en cuanto a las actividades conjuntas, que me sopla acá el intendente, tiene que ver con... La idea sería hacer una verdadera integración. Yo creo que un poco esta es la intención de esta propuesta, ¿no? Hacer una verdadera integración entre todos los distintos grupos etarios que componemos la sociedad. Y bueno, la idea es poder realizar actividades conjuntas, ya sean los niños, que acá tenemos colonia de niños, tenemos los concurrentes del set, o sea... Bueno, vamos a ver, eso puede llegar a ser realmente una sorpresa para la comunidad y para los propios participantes. Una alegría inmensa, principalmente, primero que esto se esté desarrollando en la institución, por la que tanta gente trabajamos para que vaya hacia adelante, y además se estén dando nuevas actividades. Así que muy agradecido, muy agradecido por habernos elegido, y sin lugar a dudas yo tengo plena confianza de que esto se va a renovar mientras dure el calorcito.